O sea que somos últimos. O sea que ni siquiera admites que estamos jugando mal. En la conferencia sales a decir que sí, que ganamos bien, ahora toca festejar. Oh, pero la selección ha perdido, te dijeron. No, que yo estoy hablando de mi apuesta. ¿Cómo? Todos los peruanos quieren que renuncies y tú dices no, primero que den la canasta. Hasta el hincha israelita ya no quiere saber nada de la selección. Ayer le preguntaron, ¿qué opinas del nivel de Perú? Él dijo, no sé, yo soy chamo. Encima ni siquiera pateamos al arco. Ayer le preguntaron, ¿por qué no pateaste al arco si estaba solo? No, que el arquero me dijo, che pibola. Hasta los chamos están cuarto puesto con ocho puntos. Ayer el chamo alegre me dijo, mano, estoy feliz, ahora sí vamos a ir al mundial. Yo le dije, qué bueno chamo, felicitaciones. Él me dijo, sí, ¿sabes dónde va a ser? Porque quiero ir. Sí, creo que va a ser en Venezuela.